¡Aplausos! No, pues no lo soy, lo sé, es mi hija la que se rió, me conoce muy bien, pero sí soy una persona que me gusta trabajar mucho, intensamente, busco ser perfeccionista, vengo a darle a esta institución toda mi experiencia, toda mi vida. Este equipo, históricamente, tiene una mística, tiene una idea histórica, que hacía que cualquier rival que viniera aquí a CEU, viniera y sabía que se iba a llevar una buena cantidad de goles, ya lo sabían. Yo estuve del otro lado, y yo lo sabía también. Sin duda, el plantel que tengo es un gran plantel, es el que tengo, es el que me dio Beto, el ingeniero, y lo acepto con mucha responsabilidad. ¿La afición no ve con buenos ojos que lleguen? Hay algunos aficionados en mis redes sociales americanos. ¿Como quién es? Por mi pasado americanista. Bueno, a todos ellos tienen razón, tienen toda la razón de exigirme, tienen toda la razón de gritarme, de pelearme, de buscar que el equipo gane, los respeto y los voy a aceptar. Pero, desde hoy, desde ahorita, voy a buscar que todos ellos sean felices y que la Universidad Nacional Autónoma de México sea su orgullo que juegue el mejor fútbol posible, todo el tiempo. A todos ellos, a todos ellos, que estoy de acuerdo, que estén conformes, que me den un poquito la duda. Aquí tenemos que me den chance un poquito. Lo sé. Lo sé, estoy preparado y lo acepto. Lo asumo, con mucho gusto. Si no gano desde el principio, si no busco ganar desde el principio, me van a ahorcar. Entonces, sé de la problemática y sé de dónde soy sentado. Toda la gente que viene al estadio y que grita, y que me ha gritado, y me ha gritado muy bien, sé que no me va a tolerar mucho. Entonces, lo tengo que hacer lo antes posible. Lo primero que voy a hacer es entrenar en la mañana y en la tarde. Con todos, conocerlos al máximo de su capacidad. Vamos a encarar de muchas formas. No voy a jugar de una forma usual. Simplemente voy a modificar sobre la marcha a muchas. Lo de Doña Toña, lo de Doña Toña, el esoterismo, son mitos, son realidades, vienen incluidas en tu cuerpo técnico. ¿Cuál es? Así para que me digas bien la pregunta. Este, es que sí, no, no va a estar aquí. Pues, lo único que te digo es que aquí a tu derecha tienes a mi mamá. Mamá, levanta la mano. Esta es, mi mamá sí es la que me conoce todo, compañero. Ahí sí que la puedes cuestionar después. Con mucho gusto, pero lo demás es la universidad y mi cuerpo técnico, solo. Gracias. 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 Gracias.